¡Suscríbete al canal! 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 pasen, el equipo que quiere dinero va a ser bien. Pero Rafa, conociendo a Cruz Azul, este cuate llega en las cinco. Y a él no le va a servir de nada. Abraham es lo de Marc Rosas. Que él no lo recomendó. Él ya se desmarcó. Sí lo conocía allá en Barcelona, en las inferiores, pero a mí no me echan el muerto. Y nos lo decía Juan Carlos Ibarrarán hoy en redacciones. El tema... ¿Tú platicaste por WhatsApp con Víctor Vásquez? Junto con Juan Carlos Ibarrarán y Juan Carlos cuando lo estábamos... ¿Se hicieron un grupo? Pues estábamos ahí. Camino a la noria le pusieron. Camino a la noria. El tema es, él está ya esperando que Cruz Azul diga, vámonos, o sea, ya... Él ya se arregló con Cruz Azul. Él ya estaba arreglado. El tema es Cruz Azul con Brujas. Porque Brujas ya está entrenando y él está en España a la espera de agarrar el avión para llegar a México. Por eso, él ya no quiere estar en México. No, pero tampoco se arregló Cruz Azul. Bueno, no se ha arreglado que cuando iba a hablar se echó para atrás. Claro. Cruz Azul se echó para atrás. No, él no se iba... Ya habíamos pactado una entrevista con él telefónica y a la mera hora cuando vino esa entrevista que también... Alguien le solicita que mejor no haga declaraciones. Que mejor se mantenga callado. Bueno, yo nada más digo, sé que hay otros temas, pero a ver, que llegue en la fecha 2 o en la fecha 3... Otra vez otro. Por eso, bueno, pero no... A ver, han llegado 4 en esas fechas. Y no ha funcionado. Y ninguno ha funcionado. Es decir, ya es ganancia que uno solo llegue tarde. Pero están cometiendo... Más bien es como un mal endémico. A ver, 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 a ver. Pero el que sea... Ok, no es Víctor Vázquez. El que sea de Argentina, de la segunda división de Brasil, ¿sí? Sí, sí, sí. Va a llegar tarde. O ya no va a llegar. O ya no va a llegar. A mí me gustaría... Y si ya no llega... Y si ya no llega... ¿De dónde? ¿Eres la primera persona que escucho que dice que es un gran futbolista? No, 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 que es un buen futbolista. Yo no lo he visto, la verdad. Yo no lo he visto. Yo sí lo he visto. Y eres la primera persona que escucho que dice que es un gran futbolista. Yo sí lo he visto. Es un jugador muy técnico. Es ofensivo. O sea, los nuevos videos que le mandaron a Manso te los mandaron a ti de YouTube. No, no, no. Oye, pero... ¿Quién sabe ya no fue a Manso? ¿Quién sabe ya no fue a Manso? Sigue despacheando a Manso. No, no. No, no. Hasta junio. Hasta junio. Hasta junio. Dices tú que no debutó en la Liga Española. Es que lo haces de la casa. Yo decía, no debutó. No debutó porque él, después de estar en Barcelona, él opta por ir a un equipo del extranjero para poder jugar. Es decir, pudo haber jugado en 16 equipos de la Liga Española. Pero por algo no se le da. Y ese tema nos da pauta para plantearles esto. El tema de los naturalizados. Bueno, ¿cuántos futbolistas no han jugado Champions? Con todo respeto. Y el tema también, Rafael, es la Liga de Bélgica. La Liga de Bélgica. La propia Liga de Grecia. Ligas de medio pelo. Hay Liga A. Tampoco son ligas que están en la Liga Española. No me voy a ir más lejos del fenómeno Cruz Azul. Porque en los últimos años hemos visto atrocidades. En el canto. Alemao. Ahora recién, Carrito. ¿Dónde está Alemao? Vino un primo de Messi. Melucci, sí. ¿Quién decía nada? El otro, el... ¿Cómo se llama? Melucci en el entorno pasado. Biancucci. Biancucci es el primo de Messi. Por eso, ahora, en la era Manso nada más debe haber 10 casos mucho más absurdos que Víctor. Y también de Quintano. De los 24. No le carguemos todo al señor Manso. Porque no llegó uno. De los 24, de las últimas negociaciones, 11 llegaron tarde. Bueno, ahí está. Y de las 11, no le está trayendo al próximo Guiñá. Nada más. Esto da pauta para perjudicar al fútbol mexicano. Vamos a ver la siguiente nota. Jugadores de esta calidad que han llegado y que con el paso del tiempo se mantienen en el país para después naturalizarse. Hoy es un tema que se debe de ver con seriedad, sin ser xenófobos, si tienen los mismos derechos con mexicanos, si el tema pasa por cómo los eligen, cómo los eligen a esos jugadores. Nada más para terminar. ¿Por qué hoy es un tema? ¿Porque decidiste tú? No, porque es un tema que puso sobre la mesa hoy Fernando Arce. O sea, puso Fernando Arce. ¿Puede ser Fernando Arce para poner esos temas? Nada más, Rafa, perdón. Hizo un trabajo, a ver, hizo un trabajo periodístico en una entrevista con Carlos Reynoso, con el Keco Villalba. La declaración, te fuiste de vacaciones, no sé si escuchaste la declaración de Bocelli, cuando le preguntan de por qué es su naturalización. No, pero no me extraña lo que diga. No, pero no nos extraña. Ahora eres el juicio moral. No, no es el juicio moral, Rafa. A ver, te parece, vamos a escuchar este trabajo de lo que ha pasado con los naturalizados y regresamos para debatir. Venga. Me caga que haya tanto naturalizado y tanto extranjero. Gracias a Dios pudo salir antes de que termine el libro de pases y podamos tener la posibilidad de traer un jugador más. Hoy por hoy estamos careciendo de jugadores mexicanos dentro de la cancha o dentro de nuestra selección. Para que no pueda ocupar cupos extranjeros y que puedan seguir trayendo jugadores. Y la polémica continúa en el fútbol mexicano, naturalizados y extranjeros. Dos puntos que han encendido los focos en muchos de los sectores del fútbol mexicano, sobre todo por la manera poco controlada en que ha crecido esta práctica. En el pasado se buscaba la naturalización de jugadores que pudieran formar parte de la selección mexicana. Hoy, y como en muchas ligas, se busca para no ocupar una plaza de extranjero y poder traer a un foráneo más, lo que parece ser una de las varias razones que van cerrando las plazas a jugadores mexicanos. El fútbol mexicano tiene una forma, una manera, una identidad. Luchó con su forma, su manera, con su estilo. Le están cortando la llegada a todos estos chicos mexicanos a la primera división. Algún día se van a arrepentir aquí. Tienen equipos grandes, jugadorcitos y cobran fortuna. La copa esta que estamos jugando, que a mí me encanta, ¿por qué no jugarla con mexicanos? Ha hablado con mi papá del tema de la naturalización y la gente que dice que hay que naturalizarlo, pero extranjero. Mi papá también me preguntó por el tema seleccionado mexicano, obviamente que sería algo muy lindo, pero yo estoy tranquilo, yo trato de hacer mi trabajo día a día, trabajar para dar lo mejor de mí, para el equipo, que pronto llegue el tema de la naturalización para hacerme mexicano y para estar a disposición del equipo y para que no pueda ocupar cupos extranjeros y que puedan seguir trayendo jugadores. Hoy estamos careciendo de jugadores mexicanos dentro de la cancha o dentro de nuestra selección, o sea que son muy pocos, es algo grave porque se ha hablado desde hace mucho tiempo de poner a tres extranjeros nada más, no se ha logrado y esto obviamente al futbolista mexicano viene cerrando puertas. El tema de naturalizados, pues digo que se ha salido de las manos a la federación. Hoy en día el tema de los naturalizados ha llevado un punto en el cual la misma Liga MX ha pedido que para mayo se den opciones y se pueda neutralizar estos hechos. Es una modificación, aquellos jugadores naturalizados que aunque no cumplieran con el periodo, si jugaban en la selección, si eran convocados a un partido oficial, podían ser considerados como mexicanos. Con el tiempo han venido sufriendo modificaciones. Hoy en día con la última modificación que se hizo es el momento de hacer el análisis de si la última decisión tomada fue la correcta o no con base a la experiencia que se tiene, con base a los números y determinar si se continúa así o se hace una modificación a la regla específica de extranjeros inaturalizados. La gran pregunta es si esta forma de actuar ayudará o perjudicará en un futuro al balompié nacional, dado que muchos ponen el ejemplo del fútbol español. Sin embargo hay otros como la Liga Premier que tienen cerrojos especiales para tratar de mantener un nivel alto en su liga y en la selección nacional. Bien, pues ahí están las voces de gente que se ha metido. Bueno, yo lo que escuché fue un editorial de Leo, sinceramente, y no digo que esté mal, no digo que esté mal plantear un tema a partir de lo que uno opina o de lo que uno cree. Pues no es lo que yo opino, es lo que dicen los mismos actores que están en el fútbol mexicano. Leo, una, que el tema sea polémico, ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, de verdad, la polémica la vemos en los periódicos, la vemos en los programas de televisión, hay un movimiento de futbolistas mexicanos. A ver, si cada temporada estamos viendo 250... Pero es que es obvio, es obvio, que si tú vas y le preguntas a un mexicano y le preguntas a Chivas, oye, te van a decir eso, es obvio. A ver, no hay polémica, yo te lo puedo decir, no hay polémica, ¿eh? No hay polémica. Entonces, ¿por qué la liga tiene que revisar si se hizo bien o no? Porque, a ver, la liga, Enrique Bonilla, lo que acabas de citar ahí, no se le entiende absolutamente nada. No, sí, acaba de decir, vamos a ver si el último cambio que hicimos es el mejor de los casos. Vamos a ver si el último cambio que hicimos se mantiene o no. Perdón, perdón, Leo, tú en algún momento del año pasado, y lo cito textual, en Milenio, en la afición diario que tú diriges, manejaste este tema. O sea, no es un tema que hoy se nos ocurrió, es un tema que lo vemos venir. Y si mal no recuerdo, la reportera que hizo esa nota fue Minelia Taide, en el conteo ya de naturalizados. Ya es un tema, no es nuevo, no estamos polemizando. Pero está bien, hace un conteo. Simplemente hoy, un año después, estamos recurriendo al mismo tema. Es decir, cuidado, yo no estoy cuestionando lo que está pasando. Yo no estoy cuestionando el que lo planteemos. Pero es cuidado para la selección nacional. No, no, cuidado para la liga. ¿Por qué para el fútbol mexicano si tenemos hoy una mejor liga? Exacto. El semestre pasado fue el torneo espectacular de hace cuántos años, compañeros? Ok, nos vamos a ir a la otra. ¿Qué tan pesado es generar a los jugadores en fuerzas básicas si ahora no van a tener a dónde llegar? Muy bien por las ligas sub-13, sub-15, sub-20, sub-23. ¿Cuántos? Justamente a jugar una liga. ¿Cuántos? Los que lleguen, ¿cuál es la cuota? O sea, ¿es cualitativo o cuantitativo? Porque yo ya no entiendo. En el fútbol tienes que tener opciones. Aquí, perdón, ¿cuál es tu cuota? Estoy con Rafa. Y estamos diciendo, perdón, no quiero iniciar así. Aquí no hay una generación dorada como la de España. ¿Cuál es el punto al que quieres llegar? No, porque Luis Castillo lo fue vistiendo, lo fue matizando. La cantidad de naturalizados de una manera que no está en el reglamento. ¿Por qué? Porque resulta que tiene tinta escenófoba. Hay que tenerlo, que manejarlo con pinzitas. Seguimos entonces en un discurso de hace un año. Yo no veo aquí, hay algo distinto. Dice Luis Castillo, aguas, abusados. ¿Abusados con qué? Yo te pondría algo distinto. Si me permites, mi querido doctor. Nada más, mi visita. ¿Tienes memoria y no investigas? Hace 12 años se dieron cartas de naturalización apócrifas en el fútbol. Hoy no pasa, afortunadamente. Pero hoy con la cita textual, no lo recuerdo. Y sabes qué, jugadores, investigalo, porque es bueno saberlo. Por eso digo, aguas. Ya se dio en un momento en 2008. Luis, ¿qué tiene que decir con ese tema? Se castigó dos nada más. Aquí lo que nos llama la atención es la cita textual de Mauro Boseli. Lo de Boseli, que diga, es que a mí mi directiva me dijo, naturalízate para tener otro espacio. Entonces, ya no te naturalizas por el discurso que te decían antes. Bueno, aquí agradezco al país, que me abro las puertas. ¿Por qué se naturalizan, Rafa, entonces? Mira, se naturalizan por amor al país, por negocio. No importa lo que sea. Guillermo, no podemos situarnos en un juicio moral. No, no, es que no es un juicio moral. ¿Cómo no? Porque si se naturalizaban por amor, no pasaría nada. No, pero es un juicio. A ver, por ejemplo, puede llegar el momento. El testimonio del maestro Reynoso es muy bueno. Pero también se está hablando de un técnico y de un equipo que no va a tener la capacidad en algún momento de competirle a los que están trayendo grandes extranjeros o haciendo grandes contrataciones. Por eso decía el maestro Reynoso, hay equipitos que tienen grandes extranjeros. Supongo que menciona a Tigres, a la América, a Monterrey. O sea, le queda claro que habrá equipos que no les va a alcanzar para competir en la Liga MX. Es muy claro que estamos tocando a eso. Yo creo que ahí han atinado, claro. Meneses, Aldín. Pero a lo mejor hay otros. Ve a ver. ¿Cuántos han llegado buenos extranjeros? Peñalba. Ah, ¿cuántos han llegado bien de calidad? Por los que han llegado por seis meses. Por eso, pero aquí, a ver, perdón, pero... No dramatice, no se enojen. Rafa acaba de poner algo muy sencillo en esta mesa. No se enoja, es polémica. Este tema, ¿realmente vamos a retomarlo desde hace un año? No, nadie está retomando desde hace un año. Es que cada semana se sube y sube el tema. Sí, te voy a decir porque, a ver, una, porque parece que yo estoy atacando que plantemos el tema. No estoy atacando que plantemos el tema, ni que hagamos un recuento ni nada. Está bien que generemos una discusión, pero el tema de verdad no se ha movido más allá de nosotros, que lo podemos plantear periodísticamente haciendo recuentos o recogiendo testimonios obvios a favor o en contra. De verdad no hay un movimiento de directivos, ni de futbolistas, ni de nadie que esté de verdad buscando hacer algo. Es decir, en ese sentido estamos en lo mismo. El fútbol mexicano, con sus directivos, con los dueños de los equipos, está muy cómodo en eso. No están volviendo el tema. Pero Rafa, yo recuerdo también que hace cuatro años, perdón, Leo, tampoco nadie, nadie, no recuerdo si otro, mencionaba el tema de la violencia solo acá. Y tampoco lo querían ver. Y la violencia ya está. Luis, perdón por hacer, por poner este ejemplo. Es que nosotros, no, y nosotros trajimos el tema. También la violencia haya estado... A mí me decimos que estamos propiciando que el sindicato, la unión, la asociación de futbolistas, la comisión del jugador, se mueva en función de este tema, como no se ha movido nunca, y diga tal, 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 pa. Yo nada más digo, de ese tema, porque son varias aristas. Uno, el campeonato de fútbol es mejor, eso es cierto, es mejor. En este esquema es mejor. Pero fue mejor el torneo pasado, pero no porque ese torneo fuera el de los naturalizados. Ya venían todos los naturalizados. Por supuesto, ya venían. Por supuesto que el fútbol es necesario. Por supuesto que el fútbol está mexicano. ¿Cuál es el volumen necesario? Se necesita naturalizar. Claro, es que no hay calidad de mexicano. No. Ah, entonces vamos a hacer las fuerzas básicas para que haya mexicanos. Pero entonces, como no hay espacio para sacar a los mexicanos, es el relojado. El gobernador mexicano entiende que hoy por hoy no tiene cabida en la norma de su hijo. Entonces, que se abran las fuerzas básicas, que ya no gasten dinero en la Liga Sub-17, Sub-3, Sub-17, y que no gasten dinero. Y cosas nuevas. No tengo que escuchar el mismo Leo Villalpando de hace un año. Ah, no. Si no quieres, párate y ahí está la puerta. A ver, impéditate. Si no quieres, ahí está la puerta. El fin de una liga de fútbol es generar un buen espectáculo cada semana. Sí. Bajo la fórmula que sea, de verdad, no es formar jugadores. Yo entiendo eso, Rafa, pero... Selección, dice Fernando Arce, dice Fernando Arce una gran mentira. Fernando Arce que tenía que haber estado retirado hace tres años. Hay problemas. Ojalá se lo dijeras de frente. Te lo digo de fértil. Hay problemas. De verdad, Leo. Por eso, eres el mejor de Chivas en un torneo. El señor Osorio. Sí, cómo no. El señor Osorio. ¿Tiene problemas para conformar una selección con mexicano? Te aseguro que no. Hay una buena cantidad de futbolistas mexicanos en el extranjero, en Europa, jugando a buen nivel. La lateral de la derecha es un problema. Hay suficientes errores. Es otro problema. Pero, curiosamente, la general de la derecha no viene en el extranjero. Ahorita, esas selecciones, esas generaciones, ahorita, esto se habla en un futuro. Por eso, Leo. No nos quedemos con lo de este año. México es campeón. Vayan más adelante. En los mismos, chavos. En los Juegos Olímpicos. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que y? Entonces, no está mal la cosa, porque bajo ese esquema, México tiene selecciones competitivas. Todos esos que fueron campeones de los Juegos Olímpicos, tampoco estaban tan metidos con tantos naturalizados y extranjeros, ¿eh? ¿Cómo? Estaba más regulado hace cuatro o cinco años. Pero es que la naturalización no la puede regular, ¿no? No, pero a ver, en un principio... Yo escuchaba, perdón. No la puede regular. No puedes regularizar la naturalización, pero lo que decía Enrique Bonilla, que decía que sí van a replantear esta situación. Pero Enrique, con todo respeto, parece que tampoco tiene idea del tema. No sé qué es una cuestión que aplica. Pero eso es una cuestión hasta antiguo. Pero eso es nada. El tema no lo está manejando Enrique Bonilla ni la Liga MX como tal. Lo está manejando el Comité de Desarrollo Deportivo. Este es un tema muy honestamente. Los ricos contra los pobres. Y así se va a dar, ¿eh? Yo según tengo entendido que viene que antes de dejar la presencia de la Liga MX, donde se ode María dejó un proyecto conocido como la Ley Decio en torno a esto, ¿eh? No, no es cierto. No, sí, claro, claro. Dejó la Ley Decio en el quinto piso para subirse al sexto piso de la federación. Extrañaba el humo, extrañaba el humo. Y eso es lo que está analizando. Bonilla es la continuidad absoluta de... Por eso dejó el proyecto. Dejo María como Decio lo es de Justino Compear. Ahorita, lo que yo sé de la última reunión de propietarios de equipos, los temas que realmente les preocupan, uno, es la multipropiedad, que los ha puesto a discutir, los ha puesto a discutir realmente. Que ya está cercana a resolver. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo es la fecha? ¿Telvisa mantiene su posición? Es decir, no. Y ya hay otros equipos, otros empresarios que dicen, adelante, esa es una. Claro, les quedan dos años, ¿no? Sí. La otra es los árbitros, es el gran problema también, que no saben qué hacer. El otro es los sueldos altísimos. Esos son los tres temas. Y viene un cuarto, porque un equipo va a presentar una iniciativa para que se permita inversión extranjera en la liga. Esos son. No les está preocupando si hay extranjeros o naturalizados o si la selección... La selección está perfectamente bien arropada. No inventen. Que si hace falta un lateral derecho. No, yo nada más te pongo el ejemplo. Lateral derecho, el proyecto. ¿Pero por qué hace falta un lateral derecho? No, no puedo poner un ejemplo. Ah, bueno. No hace falta nada. Hoy no hace falta un lateral derecho. A ver, el tema es... Y si Juan Carlos Osorio se atreve en el juego contra Senegal a convocar al Pipa Benedetto o algún naturalizado... No, no, qué bueno. Es cuestión de él. A ver. Y probablemente los quiera probar y los quiera ver. Se los vuelvo a repetir, como dice la Volpe, no es nada xenofóbico ni nada por el estilo. El tema es que ahí viene. Ok, quita el tema. A ver, hoy ves nóminas... Nóminas de 10 no nacidos en México... Perdón, perdón, pero sí lo están matizando de forma muy patriotera. Como de una bandera, como si esto fuera un pecado a la nación. Como si realmente este país... Estamos hablando del deporte y la liga. Tiene un valor ahí... No, eso sí es muy claro. Eso es deportivo y de liga. Es tuya. Ok. Y la interpretación de algunos, como el maestro Alonso, es muy claro. Es decir, que nunca se ríen en que necesito, lo estoy diciendo. Los ricos contra los pobres. Los que van a poder comprar y comprar y comprar y poder naturalizar... No, pero Junior, no va por ahí. Tampoco, no. Y los que no vamos a poder comprar. No, porque también tenemos algo. Hay naturalizados que Veracruz puede contratar por muy poco sueldo. O sea, que sea naturalizado no quiere decir que te va a cobrar mucho. O que te va a costar mucho. Es más, hay muchos naturalizados. Que tienen un valor comercial. Vamos a pensar que sí. Que quitando a Chivas, que ha ratificado... A Chivas que se una al movimiento de naturalización. No, pero vamos a estar adentro. Vamos a repensarlo. Que los dolar bien, los dolar bien. Y dámonos al movimiento todos. Los otros 17 equipos tienen... Puros naturalizados. Si no puros, ponle tú que 11 naturalizados. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué pasa con los de aquí? ¿Cuál es el problema, Leo? ¿Cómo que cuál es el problema? Se necesita sacar el jugador mexicano. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que por qué? ¿Ya no vamos a comer más tacos o qué onda? Necesitando. ¿Necesitando para qué? Para las elecciones. ¿O vas a tener una selección llena de naturalizados? ¿Y qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Si tiene la calidad de jugadores. No todos. No todos. No todos. Leo, la cabeza. ¿De qué no es un tema xenofóbico? Tú no. Claro. Yo no voy a verse su problema. ¿No conmigo? Por eso. Pero no estás todo el tiempo... No, no. No estoy diciendo a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me lo atarán. ¿Por qué no dar la posibilidad a la calidad del mexicano? La constitución política. Ah, no. Me queda muy clara la constitución. De tu país. Y yo no estoy diciendo que no se naturalicen. Ah, bueno. Yo digo que hay que regular la cantidad de naturalizados para también darle el apoyo a la calidad de los mexicanos que hay. Leo, yo creo que el tema no es... Un naturalizado es un mexicano. Por eso. Pero ya el tema no es regularizar a los naturalizados. O sea, el tema es o reduces los extranjeros o pones un filtro, como el de otras ligas a nivel del mundo, que hacen que vengan buenos extranjeros a nuestro país. O sea, ya los naturalizados no los puedes regular. Que cada vez llegan mejores extranjeros. Sí. Yo sí he escrito en momentos en donde se ha querido proponer temas. A mí me parece un exceso, un exceso, que se permitan cinco extranjeros. Extranjeros, Leo. Para mí es un naturalizado es un mexicano. Pero es que nos están naturalizando para traer extranjeros. Esa es la raíz. Esa es la raíz. De ahí se desencadena todo esto, porque vienen cinco extranjeros. De ahí, tres pueden ser muy buenos, ¿no? Pueden jugar, pueden ser titulares. Los otros dos, no, pero se la pueden pasar dos años navegando en el fútbol. A ver, ¿qué es el dueño del equipo? Yo lo sé. ¿Qué es el precio le dan a la máxima calle? No, no, perdón. Pumas. Va a jugar Copa Libertadores. No, pero no tiene razón. Pumas, Pumas, cuando queremos es de la máxima casa de estudios. Son diez, son diez. Diez. Lo único que dice eso es, veas. ¿De qué? Que es de la máxima casa de estudios. No, yo no digo eso. Le voy a decir solamente para adornar el comentario, irlo matizando, porque veo que cada vez se adorna más. No la adornes, llega el punto. ¿Quién? Pumas. Diez no mexicanos. Se gana la Copa Libertadores. Venga, ¿no? Tantán. Perfecto. Esa liga mexicana de naturalizados. Que ya llegó a una final de Copa Libertadores. Iría contra el ADN de Pumas, porque Pumas, ¿cuál es el ADN de Pumas? Formar jugadoras. No, pero ya olvídense, olvídense de esa frase, de formar futbolista. Regresó a una final, justamente. Es como Chivas, en algún momento, si sigue, ese círculo se tiene que abrir. Pero ya olvídate. Olvídate.